Los seres humanos tenemos dos herramientas fundamentales. Una son las manos, que no se mueven solas, nosotros las dirigimos y ahí es una herramienta útil. Otra es la mente, es la más importante, pero a menudo es ella la que nos maneja a nosotros. Para poder adueñarnos de esta mente y poder manejarla, es importantísimo primero tomar conciencia de cómo hay una radio encendida que funciona sola. Te voy a dar un ejercicio. Haz una marca todos los días en un lugar distinto de tu mano y cada vez que la veas, piensa, date cuenta en qué estás pensando, qué estás sintiendo y cómo es la postura de tu cuerpo. Y luego vuelve al presente. Este es un ejercicio perfecto para darse cuenta cómo la mente critica, compara, hace montones de funciones que son las que a menudo nos deprimen, nos angustian, nos persiguen, nos hacen sentir mal. También es la que nos hacen sentir muy bien. Ser conscientes de cómo está la mente va a ser una herramienta fundamental para que tú comiences a manejarla.